muy buenas noches amigos y venimos con otro vídeo más hola naomi y eso que me han visitado aquí en la cocina pues yo muy bien camarógrafo aquí haciendo la cena de los divertidos salvadoreños bueno como ven aquí acérquese camarógrafo estamos haciendo unos ricos frijolitos licuado mi gente es nuestra comida salvadoreña bueno aquí pues nos dejamos el arte acompañado con huevitos estrellado con queso con crema tú lo puedes comer con lo que quieras amigo pues aquí estamos preparando ya la cenita mi gente también vengo para tomarme el tiempo para pedirles de favor que se suscriban al canal de los divertidos salvadoreños que comenten que se suscriban que miran los videitos ahí comenten mi gente compartan que también les pedimos que vayan a los en vivos que nos apoyen el saludito para todos estos toditos no les puedo decir el nombre porque se me olvidan y se me pueden sentir mal si se me olvida uno y saludo a otro yo digo toditos los suscriptores que nos apoyan saluditos besitos y abrazos mi gente gracias por el apoyo que nos están dando a los divertidos salvadoreños también este agradecerles por todo el esfuerzo y el cariño que nos tienen como canal saben que aquí tienen una más al cien por ciento también para apoyarlos a ustedes a todos los que están al cien por ciento con nosotros bueno y recordarles también que vayan al canal de tinkerbell ella está a punto de llegar a su ciudad si no es que ya llegó y ni si cuenta se ha dado pero bueno este es la diversión de los divertidos salvadoreños cocinar en la cocina enseñarles lo que hacemos y bueno mi gente chula desde aquí de la cocina de los divertidos salvadoreños les deseo un feliz año nuevo que todas las metas se cumplan en cada uno de ustedes y pues sobre todo pidámosle a que el gente que nos mantenga fuerte siempre para seguir luchando en esta plataforma de youtube yo los quiero mucho mi gente mi esposo ahí detrás de cámara también les manda un saludo para todos los suscriptores que siempre están apoyándonos allí agradecemos a cada uno de ellos pues son muchos la verdad y cada uno de los que nos visitan como los que se suscriben le damos las gracias a todos por ese gran apoyo que nos dan y por lo que siempre están ahí también con nosotros saluditos para ellos y muchas bendiciones que dios me les llene de mucha prosperidad de salud de trabajo y sobre todo mi gente que la pasen bonito en estas fiestas de fin de año como les digo siempre aquí en el canal de los divertidos salvadoreños está su hogar nosotros los hemos tomado como familia espero mi gente que el próximo año vayamos con más proyectos mi gente proyectándonos siempre escalando siempre para arriba mi gente no olviden que aquí estamos somos una familia somos los divertidos salvadoreños desde aquí me despido mi gente hasta nuevos vídeos que nos volvamos a ver y pues en vivo también les pido de favor que compartan que comenten que se suscriban si tiene una amiga o un amiguito suscríbalo mi gente invítelo invítelo perdón al canal aquí se la va a pasar divertido con los divertidos salvadoreños hacemos piñatas hacemos rifas virtuales apoyamos gente al necesitado gracias mi gente porque gracias a ustedes es todo lo que hacemos se hace posible ya casi llegamos a los 500 eso me llena el corazón de mucho orgullo me estoy orgullosa porque ustedes gracias a ustedes yo y los divertidos salvadoreños que conformamos todo esto estamos saliendo adelante no lo olviden los amamos mucho los queremos mucho gracias por ese apoyo incondicional bueno ambiente los dejo porque si no se me van a quemar los frijoles como dijeron ahora así que con este vídeo nos despedimos y esperamos que estén siempre activando las notificaciones para cuando estemos en vivo o un vídeo ahí les aparezca mi gente bueno hasta la próxima los queremos mucho saludos para todos